Precisiones, es una realización de El Tablero Producciones. ¡Qué vida bué, qué vida bué, qué vida buena! ¡Qué vida bué, qué vida bué, qué vida buena! Para anticiparte a lo que viene, ya llega Precisiones. La procesión va por dentro. Conduce Marcelo Batis y la participación de Fernando Alonso. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buen mediodía, muy buenas tardes. Depende cómo lo quiera considerar cada uno. En este horario tan particular, entre las 12 y las 13, comenzamos una nueva edición de este programa que se llama Precisiones, que se emite justamente todos los martes en este horario, por la M1220 Comedios. Estaremos con ustedes, con Pilar Wolfet en la producción periodística, Javier Martínez en la operación técnica. En el día de hoy, en particular, bueno, no estará Fernando Alonso por un programa particular, pero volverá a estar obviamente el martes que viene, con su habitual columna de política internacional, que también la hace. Mi nombre es Marcelo Batis, soy el conductor de este programa. En un día bastante desapacible, podríamos decirlo, la temperatura es agradable para esta altura del año, digamos que estamos con 20 grados, dos décimas, pero lo que suele pasar justamente en esta altura del año es que cuando sube la temperatura, por lo general, no me voy a hacer el meteorólogo que no lo soy, pero por lo general cuando sube la temperatura viene acompañada por tormentas, en este caso que es lo que se avecina, en este momento no está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires, pero el cielo está totalmente encapotado y en cualquier momento se larga, así que todas las previsiones del caso, aquellos que tengan que salir, obviamente una campera, algún impermeable y paraguas, no solo para hoy, sino para varios días en lo que resta de la semana. Algunos días serán nublados, en el mejor de los casos, en otros directamente va a haber chaparrones y tormentas, así que cuidarse en esta semana, que bueno, veníamos con una sequía bastante prolongada en esta parte del planeta, pueden dar fe varias zonas rurales de Córdoba, de La Pampa y de otras provincias donde están sometidas a incendios forestales de magnitudes bastante considerables, y el gran problema que tienen es que los terrenos no están húmedos, por todo lo contrario, están secos, y eso es un combustible ideal para la propagación de las llamas. Es lo que está pasando justamente en Córdoba, que en la zona del Valle de Punilla hay un incendio de miles de hectáreas que los bomberos de la zona están tratando de combatir. En algunas partes dicen que están controladas, pero es un problema a considerar. Fuera de eso, bueno, tenemos que decir que en esta parte del país, y en todo el país, estamos en el día número 159, en esta parte el aislamiento social preventivo y obligatorio, el ASPO, en otra parte el DISPO, recomiendo entrar al diario La Nación de Asunción del Paraguay, hay una nota del corresponsal de ese diario en Buenos Aires refiriéndose a los eufemismos de la Argentina, y hablando de toda la clase de eufemismo que utilizamos en este país, así nos ven en, no tan lejos, pero realmente parece que somos muy afectos a buscarle palabras raras a las cosas para no llamarlas por su nombre, pero bueno, en esta cuarentena, que uno no quiere reconocer que es tal, estamos en el día 159, la prórroga terminará, la enésima prórroga que ya se aplicó esta cuarentena, que comenzó el 20 de marzo, se extenderá hasta este domingo, el domingo 30, ese día, unos días antes se supone, seguramente será en la conferencia de prensa habitual que hacen el presidente Alberto Fernández con el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunciarán las características en que se extenderá la cuarentena a partir de septiembre, con algunos indicadores de flexibilidad, ya lo estamos viendo en la ciudad de Buenos Aires, quien transita por la ciudad podría decir que en algunas zonas la cuarentena pareciera que ya no existe más, en otras sí, digamos depende de la actividad, obviamente bares, restaurantes, determinados tipos de hoteles, los hoteles para turismo ya están, resignadísimos, los hoteles alojamientos también, algunas actividades deportivas volvieron a ser habilitadas en el caso de los deportes individuales, en los deportes colectivos ya que no, y a todo esto tenemos habitualmente, damos cuenta de lo que llamamos la tasa de mortalidad o de letalidad, esto es la relación entre muertos sobre el total de contagiados, y si bien veníamos diciendo hace unos cuantos, un par de meses que la tasa venía en descenso, de un par de semanas a esta parte ya tenemos que poner un llamado de alerta, podríamos decir, porque la tasa está subiendo, no a niveles alarmantes, pero está subiendo, se llegó a tener un mínimo de tasa de letalidad de 1,78, si mal no recuerdo, a mediados de julio, a partir de ahí comenzó a subir, y en este momento estamos con una tasa de mortalidad o letalidad de 2,10, o sea, de cada 100 contagiados, del total de contagiados que hubo en el país, de cada 100 contagiados, 97,90 sobrevivían, y 2,10 fallecen. Un nivel bajo de letalidad en comparación con lo que fue en mayo, que llegó a ser de más del 5, 5,36, si mal no recuerdo, pero alto en comparación con el mínimo de julio. Estamos hablando de la tasa de letalidad más alta de los últimos 2 meses, y va en ascenso. Así que habrá que seguir con atención en este tema, teniendo en cuenta que en el día de hoy se reportaron el acumulado de 350.867 casos de COVID-19, desde el primero que se registró el 3 de marzo, recordarán, y un total de 7.402 muertes. Desde ayer, en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, ya habíamos dicho que en el marco de la flexibilidad de esta cuarentena o del aislamiento social, se permitieron algunas actividades que hasta el momento estaban vedadas, por ejemplo, la visita a cementerios, no visitas turísticas como en el caso que habitualmente se hacían muchos turistas, especialmente extranjeros, que iban al cementerio de La Recoleta, en este caso no, se trata de familiares de deudos que van a visitar a un familiar fallecido que están en uno de los cementerios de la ciudad, esto es Chacarita, Flores o Recoleta, los garas particulares están habilitados nuevamente también, el cine publicitario, si bien evidentemente algunas actividades estaban realizándose porque uno veía avisos que se habían realizado después de la cuarentena y estaban, a no ser que se hayan realizado fuera del país, y los encuentros llamados mal eventos porque si son organizados no pueden ser eventuales, los encuentros que se puedan participar desde adentro de un auto, básicamente autocines o actividades similares, además de, como dijimos, algunos deportes individuales, y en la tarde de hoy va a haber una reunión entre el presidente de la AFA, nos referimos a, conocido como Chiquitapia, con varios ministros del gobierno nacional, Ginés González García, Lame de Deporte, obviamente, también Mario Meón y de Transporte porque tiene mucho que ver el transporte, obviamente en el traslado de las comitivas de cada club, para coordinar el protocolo para jugar la Copa Libertadores, y en esto, digamos, el fútbol argentino está medio en retroceso respecto a otros países que ya están en competencia y en algunos casos hace más de, casi un par de meses, en el caso de Brasil, por ejemplo, nos lleva a ventaja en ese sentido, así que habrá que ver cómo llegan a coordinar las tareas entre los ministerios y la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, para ver, en este caso, el fútbol internacional a nivel continental, son cinco equipos los que juegan a Libertadores de la Argentina, habrá que ver cómo sigue después la actividad en todos los campeonatos locales, nos referimos a los cinco campeonatos de la AFA, esto es la Superliga, la B Metropolitana, el Nacional B, el Nacional ya no se llama más Nacional B, y bueno, la C y la D, y después los campeonatos federales de interior. Esto es mucho más complicado, obviamente implica concentración de gente, aunque se juegue sin público, implica traslados, implica extremar los protocolos de cuidado, así que bueno, y como habíamos dicho en el curso de esta semana, seguramente el jueves, el viernes, el presidente Alberto Fernández va a tener que consensuar con Kicillof y con Rodríguez Larreta, cómo siguen en septiembre, en un clima que hablaremos más tarde a lo largo del programa, pero más allá de las apariencias ya no es tan calmo como lo era en el principio de la cuarentena, donde se hacían elogios mutuos, tanto del frente de todos como de Juntos por el Cambio, eso ya estamos notando en los últimos días, especialmente a partir de la famosa marcha del 17 de agosto, que la convivencia ya no es tan armónica como lo fue en semanas atrás, que todo puede ser posible de reparar, obviamente, en política todo es posible, pero por el momento este es el cuadro de situación. Todo esto que pasa hoy no se va a borrar nunca de nuestra memoria. En Action Energy nos ocupamos del presente, pero también elegimos pensar en lo que va a pasar después, en el desafío que tenemos por delante, en lo que se viene cuando nos reencontremos, porque cuando volvamos a salir, toda nuestra energía va a estar ahí para superarlo juntos. Action Energy, hoy más que nunca, energía de superación. Cuenta DNI ya tiene 12 millones de usuarios y para festejarlo, el Banco Provincia sumó más funciones a su billetera digital. Envía dinero, compra en comercios, recarga el celu y paga tus servicios desde donde estés. Es gratis. Bajate Cuenta DNI en solo tres simples pasos y sé parte de esta gran comunidad. Banco Provincia, el Banco de las y los bonaerenses. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en Real Estate. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, Ciudad. Seguimos en precisiones. Recordamos una temperatura agradable, aunque el tiempo no lo es así. Estamos con 20 grados dos décimas. En este momento subió dos décimas la temperatura, 20 grados 4. Tenemos que decir que para hoy el Servicio Meteorológico Nacional pronosticaba una máxima de 20 grados. ya ha sido superada, ya había sido superada antes del mediodía. O sea que todavía queda margen como para que la temperatura siga subiendo bastante más de lo que se pronosticaba. Aunque recordemos que el cielo está encapotado, en cualquier momento se puede largar la lluvia y para tanto, tanto para hoy como para el resto de la semana están pronosticadas tormentas y chaparrones a lo largo de todos los días hasta por lo menos el viernes con temperaturas que irán en descenso a partir del fin de semana. Ya si bien se mantiene una máxima de 20 grados para el sábado, ya el domingo la máxima va a ser de 15 y el lunes la máxima va a ser de 14. O sea que agosto terminaría con temperaturas tirando a frías y recordemos que ya a partir del martes que viene estamos en el mes de la primavera o sea que ya a prepararse estamos ahí nomás pasando los últimos coletazos de un invierno que en algunos casos fue bastante frío y esto después lo veremos se reflejó también en el consumo de la energía eléctrica en todo el país justamente el consumo de energía eléctrica bueno ya que estamos lo vamos a hablar ahora datos que ayer dio a conocer la Fundación para el Desarrollo Eléctrico Fundelec acá se podría decir que hay una grieta entre el hogar y el trabajo no sé cómo podríamos decirlo pero uno ve los números redondos y ve que el consumo de la energía eléctrica en julio aumentó el 1,2% respecto de julio del año pasado lo cual es un muy buen dato ahora si uno ve la discriminación por sector subió el 13,7 nada menos 13,7% en 12 meses aumentó el consumo en los hogares pero al mismo tiempo cayeron 7,3% en los comercios es muchísimo y el 3,1% en la industria ¿a qué se debe esto? bueno básicamente por un lado la cuarentena la cuarentena obligó justamente al cierre de varios comercios al cierre de varias industrias y a se podría decir a la mayoría de la población recluida en sus hogares lo cual obviamente aumentó el consumo de electricidad dentro de esos hogares pero a la vez incluso en las actividades que volvieron a desarrollarse hay un gran auge en los últimos meses y esto no es ninguna novedad el llamado teletrabajo con lo cual si bien las actividades de la industria y del comercio en algunas actividades se puede obviamente no se puede hacer un motor de un auto por teletrabajo pero en algunas actividades administrativas periodísticas y de otro tipo si se puede recurrir a trabajar a distancia y esto redundó también en un aumento del consumo de electricidad en los hogares o sea tanto por la reclusión por la cuarentena como por el teletrabajo aumentó muchísimo más el consumo de electricidad en los domicilios el consumo residencial el consumo en los hogares respecto del resto de los consumos que por el contrario experimentaron una caída y habíamos hablado justamente en la introducción de precisiones que el clima entre el oficialismo del frente de todos y la oposición de Juntos por el Cambio ya no era tan agradable como en el comienzo de la cuarentena en el que Alberto Fernández y Horacio Rodríguez de la Reta se deshacían en elogios mutuos si bien el blanco de las críticas del presidente no es Horacio Rodríguez de la Reta ni los gobernadores de otros distritos que están enrolados en Juntos por el Cambio si lo es con el ex presidente y se podría decir en cierto modo líder de la coalición opositora si bien en este momento no tiene una actividad política muy definida nos referimos a Mauricio Macri todo empezó este domingo con unas declaraciones del presidente diciendo que Macri cuando comenzó la cuarentena tuvo un diálogo telefónico con él y que le aconsejó no seguir con la cuarentena un tanto extraño no seguir con la cuarentena cuando todavía no había comenzado y que en todo caso la gente que se muera era gente que tuviera que morir bueno eso fue lo que dijo el presidente Fernández luego de 5 meses de esa charla el ex presidente Macri contestó a través de la red social de Facebook difundió una carta en la que reconoció que tuvo una charla telefónica con el actual presidente pero de ninguna manera según él le dijo eso luego de eso en un acto que se tuvo que se desarrolló ayer por la tarde en la estación de trenes de Pilar Fernández insistió si bien no lo mencionó no lo mencionó precisamente a Mauricio Macri dijo que algunos me recomendaban que se murieran los que se tuvieran que morir bueno siguen con ese tema en el medio de todo esto bueno recordemos hace 8 días el lunes no ayer sino el lunes anterior que fue feriado el feriado por la celebración de los 170 años del fallecimiento del general José de San Martín hubo diferentes marchas o banderazos o actos como se le llame en varios puntos del país con participación de sectores de la oposición algunos enrolados en Juntos por el Cambio otros no tan enrolados con ellos e incluso con críticas a algunos dirigentes de Juntos por el Cambio a partir de ahí podríamos decir que el clima se fue enrareciendo entre el gobierno y la oposición con otros con otros ítems con otros puntos que a lo largo de la semana se fueron dando y que iremos repasando en este programa que se llama Pesiciones uno de esos puntos justamente que trajo fricciones entre el oficialismo y la oposición más que con la oposición también con sectores empresarios ligados a esta actividad fue el decreto de necesidad y urgencia que se dio a conocer este sábado a través del boletín oficial en una edición extraordinaria aunque fue anunciado previamente el viernes por Twitter por el propio presidente que declara servicios públicos a la telefonía celular al servicio de internet y a la televisión por cable para hablar de los alcances de esta medida si es bueno si es malo si es neutro estamos con un especialista un becario del CONICET y Magister en la Universidad de Quilmes Ezequiel Rivero Ezequiel buenos días Marcelo Basti te saluda hola buenos días Marcelo ¿cómo estás? ¿qué tal? muy bien bueno exactamente la declaración de en este caso internet telefonía celular y telefonía por cable televisión por cable como servicio público ¿en qué cambia? digamos ¿qué cambia que algo sea o no sea servicio público? bueno en principio cambia la potestad del Estado para intervenir en la regulación de esos servicios puntualmente en lo que le puede llegar a interesar más al usuario en la fijación de las tarifas de esos servicios que hasta este momento vienen fluctuando más o menos según la voluntad y el deseo de las empresas y al ser declarados servicios esenciales estratégicos en competencia el Estado empieza a poder intervenir en la negociación para la fijación de tarifas es decir las empresas de telecomunicaciones van a tener que sentarse con en este caso el ENACOM que es el ente que se ocupa de regular al sector para explicar por qué cada aumento de tarifas que deseen hacer de acá a futuro resulta razonable proporcional y necesario bueno al respecto había una polémica acerca si esto implica un congelamiento de tarifas o una especie de fijación de manera consensuada ¿cómo la ves en ese sentido? bueno el decreto incluye un artículo que efectivamente congela las tarifas hasta el 31 de diciembre de este año y después a partir del 31 de diciembre las empresas eventualmente podrán hacer aumentos de precios pero bajo este esquema que yo te comentaba negociando o en conversaciones con el gobierno y bueno evidentemente digamos a la luz de las reacciones que han tenido las distintas empresas y cámaras empresarias que las representan no fue un decreto consensuado con ellas sino que bueno fue una decisión que tomó el poder ejecutivo también en parte por lo evidente que resulta hoy lo esencial que son los servicios de conectividad particularmente en esta coyuntura de pandemia ¿y qué necesidad había de hacerlo sin consulta? ¿había una urgencia una premura? digamos la pandemia comenzó en marzo algunos dicen que esto tiene que ver como respuesta a la marcha del 17 de agosto digamos ¿hay un trasfondo político o hay una cuestión técnica en esto? no bueno seguramente hay un trasfondo político entiendo entiendo que la urgencia radica fundamentalmente en la parte del congelamiento de tarifas ahí digamos entramos en el terreno de las especulaciones pero tengo entendido que el gobierno intentaba negociar con las empresas que estiraran digamos el acuerdo al que habían llegado para el congelamiento de tarifas y no llegaron a un acuerdo entonces bueno finalizadamente se terminó imponiendo a través de decreto de necesidad y urgencia desde ya que no es ideal regular una cuestión tan de fondo y tan importante por la vía de un decreto lo ideal hubiera sido seguir el trámite parlamentario mandar un proyecto de ley al congreso y tratarlo allí pero bueno el congreso está trabajando con capacidades limitadas es un contexto bastante particular y en definitiva el trasfondo del decreto no hace mucho más que reponer algunos principios que ya estaban presentes en una ley previa que es la ley argentina digital que fue intervenida a su vez por decreto por el presidente macri pero bueno si digamos idealmente esto tendría que haber sido tratado a través de un proyecto de ley en el congreso ahora desde el sector empresario obviamente que es parte interesada en esto pero por ser parte interesada también justamente puede ser un reclamo atendible dicen que esto podría dificultar el proceso de inversiones necesario en un sector que requiere de inversiones multimillonarias ¿están así o puede haber otra alternativa? Efectivamente el sector de las telecomunicaciones es un sector que requiere inversiones de capital intensiva y muchas veces en dólares entonces evidentemente que tienen necesidades de realizar aumentos de precios de forma más o menos regular sobre todo teniendo en cuenta que el dólar en la Argentina es un precio muy fluctuante y en general a la alta no creo que sea un problema de las empresas o que este decreto en particular les ocasione problemas a las empresas para realizar inversiones sobre todo si uno tiene en cuenta por ejemplo que telecom ya había anunciado antes de conocer el decreto y antes de la pandemia un recorte en las inversiones que tenía previstas para este año entonces dudo que este decreto en sí mismo tenga efectos en las inversiones o en la calidad del servicio sí me parece importante que también es algo que se alertó desde algunas cámaras empresarias el resguardo a las empresas de telecomunicaciones más pequeñas digamos a las empresas de comunicaciones y cooperativas de telecomunicaciones que hay muchas que no manejan los volúmenes de capital de telecom telefónica o claro y que en un esquema de congelación de congelamiento de tarifas probablemente tengan alguna dificultad para ese sector en particular de las telecomunicaciones quizás sí se deba ya en la mesa chica del ENACOM resolver algún tipo de regulación asimétrica o de esquema diferencial ahora bien me refiero en este caso no a este sector en particular de las telecomunicaciones sino a otros servicios públicos cuando uno habla de servicios públicos y congelamiento de tarifas tiene que hablar de la contracara de los subsidios que da el Estado Nacional y que en los últimos meses han crecido en una forma considerable se habla de que hasta julio creo que ya son casi 300.000 millones de pesos acumulados esto puede ser también una fuente de un mayor crecimiento en el caso de los subsidios a ver el Estado no subsidia de forma directa como si ocurre con otros servicios públicos a las empresas en este caso lo que el Estado tiene es por un lado una batería de políticas propias para generar mayores niveles de conectividad como puede ser la red federal de ciberóptica o el reparto de tarjetas para cargar teléfonos prepago en zonas vulnerables o planes de conectividad en zonas rurales o en escuelas y demás pero no de subsidios directos a las empresas lo que el Estado le ha permitido a las empresas en el último tiempo es que el aporte que estas empresas hacen a lo que se llama el servicio universal al fondo del servicio universal que corresponde al 1% de los ingresos de estas empresas parte de ese aporte en vez de aportarlo en dinero lo descarguen a través de inversiones pero digamos este sector de la economía en particular no es parecido o comparable a otros como puede ser el transporte o la electricidad que sí que efectivamente tienen subsidios estatales perfecto perfecto para terminar desde el punto de vista del usuario que pensás vos que tiene que esperar el usuario de internet de la telefonía celular de la televisión por cable de ahora en más va a mejorar se va a mantener esto es totalmente indiferente a lo que le pueda pasar no en realidad a ver un decreto con estas características no no cambia no cambia nada Marcelo en el corto plazo no el impacto que podemos llegar a ver como usuarios en lo inmediato el congelamiento de tarifas hasta fin de año y después en el mejor de los casos y en el caso de que el estado pueda llegar a acuerdos con las empresas en la mesa de negociación que seguramente tendrá lugar en el ENACOM bueno veremos empresas teniendo que invertir por ejemplo en zonas que no son rentables que eso es algo que hoy no hacen por una cuestión lógica digamos porque una empresa privada invertiría en un lugar donde no va a obtener rentabilidad pero bueno al ser declarada al servicio público una de las obligaciones tiene que ver con eso con llegar a lugares cablear digamos lugares zonas rurales zonas de baja densidad poblacional entonces probablemente las personas que habitan esos lugares si se vean beneficiadas y hoy son personas que están excluidas o parcialmente excluidas de la posibilidad de una conectividad más o menos de calidad bueno ha sido muy claro bueno te agradezco Ezequiel tu participación en precisiones no por favor un gusto un gusto para nosotros también ha sido Ezequiel Rivero becario de CONICET y magister en la universidad de Quilmes refiriéndose al decreto de necesidad y urgencia dado a conocer este sábado que declara servicio público a la telefonía celular al servicio de internet y a la televisión por cable vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinilas recién sorteadas en la ciudad a la cabeza 0690 en provincia 2942 en Córdoba 0214 en Santa Fe 0229 y en Entre Ríos 3144 auspiciado por Carnes Seleccionadas Benito Tapalca y Lisano de la Torre Mataderos Agencia Segura Cristales Antiasalto Mezquita Hermanos Asignados 2501 Parcacha Tortas y helados todo el año Rivadavia 2030 Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 Volvemos 15.30 minutos Aunque no nos demos cuenta el virus nos testea a nosotros nos pone a prueba demostrémosle que sabemos cómo responderle Lavarse las manos frecuentemente y usar el barbijo casero cuando salimos y en el trabajo Uso correcto del barbijo casero y mantener 2 metros de distancia de los demás Mantener distancia de 2 metros de los demás y desinfectar las superficies de casa Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos Usa el barbijo casero al salir y en tu lugar de trabajo Seguí cuidándote Argentina Unida Argentina Presidencia El mejor gimnasio te espera Unfis es de primera Enunfis vamos a cuidarte Enunfis venís a encontrarte Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Continuamos con Precisiones Precisiones Conduce Marcelo Valles Con la participación de Fernando Alonso No son precisiones cuando faltan 24 minutos para las 13 y como noticia del momento podemos decir la noticia del día hasta el momento bueno, recién empieza el día a ver lo que pasa la tarde seguramente una noticia que llenará las primeras planas de todos los portales aunque todavía no se conocerán los datos definitivos en el día de hoy pero es la autopsia del cuerpo encontrado el sábado 15 de agosto en esos cangrejales de la zona de General Serri cerca de Bahía Blanca en el marco de una investigación por el paradero de Facunda Estudicho Castro desaparecido desde el 30 de abril en un control de la policía bonaerense de Villarino la madre justamente de Facundo Cristina Castro se reunió con el presidente Alberto Fernández en el día de ayer hoy va a estar presente en la autopsia con sus representantes con peritos de parte obviamente hay dudas acerca de la identidad del cuerpo pero muchos entre ellos la propia madre de Facundo sostienen que el cuerpo es el de su hijo habrá que investigarlo habrá que escuchar el dictamen del equipo argentino de antropología forense más otros peritos de la corte suprema del CONICET y de unas universidades de la provincia de Buenos Aires en el marco de un hecho terrible lamentable en el marco de la cuarentena con acusaciones incluso de la propia madre de Facundo al ministro de seguridad Sergio Berni que según ella trata con desprecio a las víctimas de la policía bonaerense no sólo el de su hijo que los considera suicidados obviamente entre comillas un tema que como dijimos bueno los resultados definitivos de la autopsia no estarán en el día de hoy sino que habrá que esperar bien entrado septiembre para conocer los detalles pero desde precisiones estaremos al tanto de la información que surja de esta investigación otro tema importante ya volviendo a la esfera económica es que en el día de hoy se está desarrollando el habitual la habitual convención del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas el IAEF bueno habitualmente en tiempos de prepandemia se hacía en lugares del interior en zonas turísticas muy apreciadas en el caso de estos días bueno lo tenemos que hacer vía Zoom y sin salir de Buenos Aires habló el presidente del Banco Central Miguel Pelle intentó poner tranquilidad hasta el momento podemos decir que lo ha logrado porque el mercado cambiario se mantiene estable Pelle dijo que no hay razones para profundizar las restricciones cambiarias esto es el cepo de 200 dólares recordemos que había versiones incluso versiones alimentadas por el propio presidente Alberto Fernández hace unos 10 días en declaraciones radiales Pelle relativizó y minimizó todas las versiones que surgen al respecto y dijo que no hay ninguna razón para profundizar las restricciones y que incluso podrían atenuarse en la medida que mejoren las perspectivas tengamos en cuenta que bueno esta semana se anuncia el vencimiento del canje y la adhesión que se conocerá este viernes así que en base a esos datos el canje de deuda bajo legislación extranjera lo que debemos sumar de la legislación local y de acuerdo con el fondo monetario más otras medidas desde el punto de vista económico que exceden el tema de la deuda se supone que mejoraría la perspectiva económica como para empezar a pensar en una convergencia de todos los dólares que andan fluctuando por ahí el oficial a 77 y algo el oficial turístico o del impuesto país a más de 100 el contado con liquidación en el orden de los 133 pesos y el blue en este momento en 137 y estamos en comunicación con Juan José Manuel Capello presidente de la Federación Argentina de alojamientos de hoteles alojamientos José Manuel buenos días Marcelo Batty los saluda saludos a todos ahí en el estudio que tal muy buenos días bueno en el caso de ustedes siguen todavía con actividad restringida recordemos que algunos hoteles y para actividades que no están relacionadas con el turismo pudieron ser rehabilitados a partir de esta semana en el caso de ustedes bueno están en restricciones y en cuarentena desde el propio comienzo de la cuarentena desde el 20 de marzo sin actividad y lo que uno lleva a pensar en este caso es bueno cómo subsisten y qué posibilidades de subsistencia hay de aquí en más sí bueno como vos bien decís desde el 19 de marzo que nuestros establecimientos están completamente cerrados sin posibilidad de generar ningún tipo de ingreso ya que bueno no tenemos forma de venta nuestra nuestra venta es pura y exclusivamente de manera presencial no tenemos forma de vender por delivery o que wey o de manera virtual nuestros servicios así que bueno la situación es crítica desde el punto de vista económico y hasta emocional es angustiante desesperante porque es imposible sostener cualquier tipo de negocio de pyme durante cinco meses sin generar ningún tipo de ingresos y sin una certeza clara respecto del futuro en la ciudad de buenos aires puntualmente se reabrió hubo un anuncio y se reabrió la actividad hotelera de una forma llamativa ya que se autorizó toda la actividad hotelera y para hotelera pero al momento de hacer las consultas pertinentes nuestra actividad fue la única que ha quedado excluida del sector realmente no entendemos esa desigualdad no entendemos el porqué no encontramos ningún tipo de justificativo especialmente cuando nuestra actividad cumple con todos los requisitos y aún más no sólo preparando los establecimientos sino ya de manera natural de origen ya nuestros establecimientos no tienen espacios comunes hay cero contacto nulo contacto entre el pasajero los huéspedes y el personal tanto de atención en conserjería ya que están todas las consejerías nuestras están están vidriadas son completamente cerradas tienen acceso con el vehículo en muchos casos con acceso directo del vehículo a la habitación entonces la verdad que no no se entiende muy bien esa discriminación estamos en diálogo con las autoridades del gobierno de la ciudad para que esperemos que sea solamente un error conceptual un error de pasaje mínimo en el cronograma para que esto se ponga en regla y se solucione esta situación porque aparte es una situación de privilegio para un sector de la hotelería en detrimento de otra pero del contacto con las autoridades del contacto con las autoridades que ustedes tienen que surge que explicación le dan ante el reclamo de ustedes ustedes van le presentan los protocolos le dicen que no hay contacto y del otro lado que les dicen protocolos ya está presentado desde hace mucho tiempo con más razones esto es muy reciente esto es muy reciente estamos retomando veníamos dialogando normalmente supuestamente estaba hablado que iba a abrir obviamente como corresponde toda la hotelería al mismo tiempo y bueno esta semana nos hemos encontrado con este adelanto para para todo el sector excepto nosotros así que bueno ahora estamos retomando entre mañana y pasado tenemos unas nuevas reuniones y esperemos que ahí se aclare la situación realmente no tenemos una respuesta clara no tenemos una respuesta transparente todavía por el momento simplemente que están trabajando y yo creo que ellos mismos se han dado cuenta que han cometido una desigualdad innecesaria y esperamos que en el curso de la semana esto se haya solucionado porque si no se estaría cometiendo un grave error y creo que quedaría plasmada una situación completamente discrecional y discriminatoria no sé si lo estoy errando pero da una sensación que quizás haya un trasfondo medio de moralina porque no sé porque todo lo que tenga que ver con el sexo a lo mejor no es prioritario no sé puede ir por ese lado o estoy pensando mal puede ser puede ser que haya en algunos sectores alguna concepción anticuada y equivocada de lo que es la actividad o la especialización pero incluso probablemente haya también un poco de desconocimiento porque es completamente habitual que en nuestros hoteles concurran matrimonios parejas completamente estables y que incluso nuestras instalaciones sean utilizadas por mucho personal de seguridad personal sanitario que por una cuestión nosotros tenemos una presencia en el ámbito de la ciudad tenemos una presencia barrial una presencia totalmente descentralizada homogénea en donde no hay hoteles de tipo turístico incluso para mucha gente que necesita que por cuestiones de trabajo por cuestiones de necesidades personales particulares utiliza nuestros hoteles para pernauste para situaciones de aseo para no tener que trasladarse a lugares lejanos y poder utilizar las horas que tienen libre para situación de descanso y aseo entonces quizás hay un desconocimiento de la actividad o un punto de vista anticuado puede ser que eso exista puede haber que haya una como vos decís pero bueno eso es lo que estamos tratando de aclarar para que no para que no para que no haya errores y no haya esta situación de de discriminación o totalmente discrecional que nosotros no le encontramos fundamento ¿ustedes representan hoteles solo de la ciudad de Buenos Aires o de todo el país? no, la federación representa a todos los hoteles del país de todas las provincias hay 700 hoteles en todo el país en capital hay 120 y en todo el país la fuente laboral significa 10.000 puestos de trabajo en forma directa en capital solamente hay solo en capital hay 2.000 puestos de trabajo es donde mayor presencia hotelera hay junto con el AMBA junto con el conurbano y bueno en la verdad que hay muchas aparte hay muchas actividades que que dependen también económicamente de nuestra actividad como los lavaderos que son específicos para el sector y bueno realmente hay en capital hay 2.000 2.000 familias que dependen pura y exclusivamente de esto y ante esta situación ven agravada y nada ven en serio riesgo la estabilidad de su puesto de trabajo ¿no? ahora la actividad antes de la pandemia por noticias que incluso han circulado y declaraciones periodísticas de muchos miembros de la federación no venían muy bien que digamos mira la actividad en general va de la mano con la economía global con la macroeconomía del país si el país está en auge económicamente la actividad funciona bien y si la los números de la economía del país andan mal obviamente nosotros en muchos casos no somos una cuestión en algunos casos sí por necesidad pero obviamente no somos una cuestión de primera necesidad alimenticia por ejemplo no pero me refería más a cambios de hábitos en la población que en algunos casos preferían que se yo los padres dejar al hijo con la novia en el propio eso es relativo ha habido cambios sociales desde ya pero del punto de vista nuestro es relativo es decir si bien se ha perdido por estos cambios que vos bien comentás alguna franja etaria relacionada con la edad como es el caso de los jóvenes que antes bueno era habitual que tuvieran que salir y que no fuera normal que estuvieran con sus novios o con sus novios quedándose en el hogar familiar por otro lado hoy a veces se quedan ellos y salen los grandes y sale el matrimonio y sale la pareja porque obviamente todos no pueden estar en la misma situación y quizás los padres y los matrimonios habituales buscan un lugar de intimidad y un lugar de privacidad lógico y razonable en nuestros establecimientos así que bueno en realidad va mutando va cambiando pasa más por una cuestión económica que por otra cosa es decir si el consumidor tiene algo de dinero en el bolsillo o no ahora bien cuando vuelven a conectarse a contactarse digamos con autoridades del gobierno de la ciudad para ver cómo en el curso de la semana tenemos planificado reunirnos y dialogar para aclarar cualquier tema y esperemos que ahí nada se quede igualada esta situación para todos los sectores porque te repito se autorizó en el decreto de autorización se habla de toda la actividad hotelera y para hotelera y bueno realmente nosotros no la encontramos un fundamento para que nosotros no estemos incluidos ahí perfecto ha sido muy claro José te agradezco tu participación en precisiones no al contrario y muchas gracias a ustedes y a disposición gracias por tocar el tema gracias gracias a vos ha sido José Manuel Capelo presidente de la Federación Argentina de Alojamientos por hora todo esto que pasa hoy no se va a borrar nunca de nuestra memoria en Acción Energy nos ocupamos del presente pero también elegimos pensar en lo que va a pasar después en el desafío que tenemos por delante en lo que se viene cuando nos reencontremos porque cuando volvamos a salir toda nuestra energía va a estar ahí para superarlo juntos Acción Energy hoy más que nunca energía de superación Cuenta DNI ya tiene 12 millones de usuarios y para festejarlo el Banco Provincia sumó más funciones a su billetera digital envía dinero compra en comercios recarga el celu y paga tus servicios desde donde estés es gratis bajate Cuenta DNI en solo 3 simples pasos y sé parte de esta gran comunidad Banco Provincia el banco de las y los bonaerenses IRSA somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces IRSA líderes en Real Estate hoy más que nunca donar sangre es donar vida ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al whatsapp de la ciudad al 11 50 50 0 147 Buenos Aires Ciudad seguimos en precisiones ya en el tramo final del programa y digamos al respecto ya yendo a la información empresaria del día que el banco ciudad adhirió así se dice a los principios del empoderamiento de las mujeres y al programa Ganar Ganar dirigido por la organización de las Naciones Unidas continuando con los avances en materia de modernización y transformaciones de su cultura organizacional el banco ciudad se ha incorporado a una extensa red de más de 2.000 empresas alrededor del mundo que se comprometen en el marco de una iniciativa de la ONU a adoptar políticas e invertir en la promoción de la igualdad de género en el entorno laboral en las cadenas productivas y en las comunidades el programa denominado Ganar Ganar al cual se ha sumado el banco ciudad está organizado por ONU Mujeres en Alianza con la Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo cuyo objetivo es aumentar el empoderamiento económico y el liderazgo de las mujeres como base para un crecimiento sostenible inclusivo y equitativo de esta manera el banco ciudad contribuye y se compromete con el empoderamiento de las mujeres reconociéndolas como beneficiarias y socias del crecimiento y el desarrollo aumentando la participación del sector público y privado estas empresas y organizaciones de empleadores con la igualdad de género el fortalecimiento de las capacidades de las empresas para implementar estos compromisos por otro lado digamos que FIAT informa que la RAM 1500 TRX 2021 ha sido diseñada para afrontar las más duras condiciones de manejo extremo y sobresalir por encima de todas sus rivales RAM 1500 TRX 2021 el depredador alfa del mundo de las pickups está diseñada para afrontar las más duras condiciones gracias a sus extremas capacidades y su resistencia lo que le permite superar a cualquier otro pickup del mercado el nuevo chasis fabricado en acero de alta resistencia multiplica los beneficios de una baja torsión incrementando los niveles de durabilidad y estabilidad diseñado para proporcionar nuevos niveles de rendimiento el motor MIB8 sobrealimentado de 2.0 litros se convierte en el referente de rendimiento entre las pickups medianas y ya sobre el final se hizo un huequito de tiempo para nosotros y está en comunicación con precisiones Fernando Alonso Fernando que tal como estas que tal Marcelo buenas tardes un gusto como siempre participar lo hacemos rapidito porque se nos pasó la hora pero vos sabes que hay una declaración muy interesante que me parecía que valía la pena que compartamos y tiene que ver con declaraciones del presidente chino Xi Jinping recordemos que en China primero se pronuncia el apellido y después el nombre por lo tanto presidente Xi de China advirtió que China dice va a afrontar un periodo de cambios turbulentos marcados por el aumento de riesgo en el exterior y anticipó que van a apostar a políticas orientadas al consumo y al mercado interno para apuntalar el crecimiento económico Xi participó de un simposio sobre trabajo económico y social que sirve como base para el plan económico quinquenal que elabora el partido comunista chino se espera que esto se conozca recién el próximo año este plan quinquenal pero ya están trabajando dice China debe estar preparada para el desafío que supone los cada vez más vientos en contras en el entorno del exterior el mercado interno dominará el ciclo económico nacional en el futuro dijo Xi Jinping en un cambio muy importante de lo que es la política de desarrollo china que ha sido basada hasta ahora en las exportaciones en la recepción de inversiones internacionales que sirvieron de base para el desarrollo productivo y las exportaciones recordemos que China está con un enfrentamiento muy fuerte con Estados Unidos por el predominio de la economía mundial Estados Unidos lideró en los últimos 70 años el crecimiento mundial China está desplazándola de esa posición de liderazgo hay claramente una un enfrentamiento que se manifiesta en las tweets del presidente de Estados Unidos Donald Trump pero que también en la evolución de la política comercial mundial y ahí asociado a esto a esta declaración de Xi Jinping una de quien es Braham Chilianej que es que es uno de los intelectuales indios que está por así decirlo de moda dice el expansionismo de China entra en una fase peligrosa el impulso expansionista de China desde los mares del este y sur de China hasta el Himalaya y Asia Central está haciendo que Asia sea más volátil e inestable hay uno podría ver una discusión muy fuerte en el mundo de quién va a tomar el liderazgo del crecimiento en las próximas décadas China ya anticipa que va a empezar a desarrollar su mercado interno como base del crecimiento y si uno piensa en un mercado de más de mil millones de personas sabe que tiene mucho para desarrollarse lo que hay que ver es cómo va a impactar esto en sus exportaciones y en el comercio mundial por ejemplo en la demanda de materias primas que hace China y que es por ejemplo la principal fuente de ingresos de dólares al país y eso lo vemos con particular atención en Argentina y en América Latina como grandes proveedores de materias primas para el gigante asiático un tema para realmente analizar largo y tendido durante varios programas porque realmente esto bueno es un sacudón al comercio internacional de proporciones importantísimas si, si, si vamos a ver cómo evoluciona y la última te dejo la UEFA autorizó que la final de la Supercopa en Europa entre el Bayern Múnich y el Sevilla sea con presencia de público al 30% vamos a ver cómo se cómo termina pero bueno veremos bueno veremos cómo la resuelve Lewandowski en este caso pero bueno nos vemos entonces dentro de 7 días Fernando nos vemos Marcelo un abrazo un abrazo a Fernando y un abrazo a todos nuestros oyentes ya en el tramo final del programa nos despedimos entonces hasta el próximo martes ya estaremos en septiembre martes 1 de septiembre será nos reencontraremos entonces en este programa que se llama Precisiones con Javier Martínez en la operación técnica Pilar Wolf está en la producción periodística Fernando Alonso seguramente con más tiempo que hoy en la columna de Política Internacional mi nombre es Marcelo Batty soy el conductor de este programa nos reencontraremos entonces dentro de 7 días aquí por la M1220 de Comedios chau de Comedios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! precisiones fue una realización de El Tablero Producciones Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios